Mario, gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Un gusto. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, bien. Con calor ahora. He llovido en Córdoba. Y se levantó el calor. Mario, a ver, no sé si soy yo, no sé si es la población. Esto que acaba de decir Máximo Kirchner, nosotros somos el cambio, no somos parte del gobierno. Su madre hoy es su presidenta, porque el presidente está en Francia. ¿Es una estrategia política o es una nueva tomada de pelo para todos los argentinos? Sí, un chiste. Una tomada de pelo, digamos. Va. Es peor, yo diría. Es una persona que construyó la alternativa hasta de poder, que gobernó, que acompañó, y que la mitad del gobierno dice que son el cambio y que no pertenecen al gobierno. Bueno, me parece que hablan muy mal de la capacidad de sostener algún liderazgo, ¿no?, en política, y hacerse cargo de las cosas. Han vivido pidiendo hacerse cargo, no se hacen cargo del país. Esa es la realidad. Me parece que lo que hay en el poder, en el seno del kirchnerismo, a ver, es que hay un enorme... Ya no hay tensión, hay un desguace del gobierno. Hay un desguace peligroso. Creo que hasta ahora no hemos visto, como en otra época, que eso se genere en alguna situación de violencia. Bueno, ahora, y parte de eso es porque en la misma organización a la que pertenece él, que dice que no son parte del gobierno, se queda con todas las cajas del gobierno. Sí. Es espectacular eso, ¿no? Es decir, maneja la plata, pero están en contra. Ahora, Mario, a ver, porque a mí me preocupa, y después voy a hablar también de la oposición un minuto con usted, pero a mí me preocupa algo que queda un año y pico de gobernabilidad, o un año. Digo, ¿cómo se sostienen los argentinos que hoy no pueden vivir? Cada vez tenemos más progresa, cada vez hay más gente en situación de calle, cada vez hay más inseguridad. Digo, yo soy un tipo de a pie, y mañana me pregunto, pero el presidente está peleado con la vicepresidenta, nadie se hace cargo. ¿Cómo se sale adelante en un año de gobernabilidad que parece que no va a ser tal? Bueno, esa es la misión, la misión que le han dado a Maza, ¿no? Que es hacer un plan aguante, estirar, a ver de qué manera pueden hacer algo, qué es lo que estamos viendo diariamente, nadie puede hablar de un plano, de un programa, lo que está hablando es un sistema de goteo en materia de importaciones, cerrando de la janilla, porque está quedándose sin reserva permanentemente, raspa la olla para juntar un dólar, pero a esta altura es un plan aguante y que al final acumule todo lo que signifique nuevo endeudamiento, una bomba que explote después, ¿no? pero nadie sabe qué pasa con la economía, la inflación está en el 100%, ha dicho bien usted, 17 millones de pobres, es el 50% de no formalizados en el trabajo, lo que significa, para que tenga una idea, que la diferencia con un formalizado a un no formalizado, el no formalizado cobra el 38% de su salario, de su ingreso, sin obra social, creo que en la manera en que están desguazando al Estado, es peligroso porque cuando hay descomposición del Estado, irreversiblemente como una vertical, cae un estado de descomposición hacia la sociedad, y que se refleja cuando el propio gobierno comienza además de hacer triza a la economía, comienza a debilitar el valor de la institución, entonces no le hago caso a la sentencia de los jueces, la ley queda al margen, me interesa un carajo, no la cumplo, es decir, hay un concepto del poder basado en un principio donde no hay nadie al medio, no puede haber nadie al medio, lo cierto es que se hace muy difícil, lo que cada día cuesta más va a ser recuperar, al gobierno hay que pedirle, por lo menos, si no pueden resolver los temas, que no hagan más nada, que no lo empeoren, o sea, ustedes han visto los otros días, 250.000 pensiones que pagaban, compraban dólares, y hubo que sacarlos del registro, yo creo que no hemos visto nunca una descomposición del gobierno y del Estado simultáneamente como la que estamos viendo hoy. Ahora, Negri, mañana en las próximas elecciones el presidente es usted, soy yo, es Macri, es Perón, es Balvin, el que le toque ser, ¿le explota una bomba en la mano? ¿le explota un país en la mano? ¿Por cómo se está reorganizando la Argentina y esta descomposición que usted me está argumentando? ¿Es una bomba de tiempo que le explota al próximo presidente? Una ventaja, no, perdón, una ventaja más empleada es poder advertir ahora, por eso la responsabilidad de quienes piensan en la oposición que se puede ser gobierno es comenzar en este tiempo a construir un diálogo con la sociedad muy franco, muy sincero, ya nada igual, no es un tema solo de propuestas 2015, 2007, eso no existe, me parece que recrear la esperanza va a ser sobre la base de la verdad, no hay otra forma, porque no hay magia, nada va a resolver en 24 horas, y además necesitas, cuando no tienes acuerdo de la política, necesitas un fuerte acuerdo de la sociedad, ¿no?, que la queda con la sociedad. Es un camino difícil, porque ya a todas luces está claro que aún terminando mal el gobierno anterior, este dos veces, nos pone dos veces peor que cómo concluimos, tres veces peor, porque hay descomposición a su vez. Negri, le pregunto esto con sinceridad, usted es un tipo honesto, las veces que hemos hablado, me ha hablado con el alma, con el corazón, más allá de ser político, la oposición está a la altura hoy, o le está errando el bizcachazo. Ha pegado banquinazo. A algunos no les va a gustar lo que yo digo, como hay gente que no, pero yo creo que hay muchos que se han equivocado, y que por ahí creen, que la medida en que el gobierno está más débil, o está más cerca de ser gobierno, entonces algunos han puesto la energía más en ir al sastre, ¿no?, que en procurar salvar las diferencias. No hay ninguna posibilidad, en este tiempo, por lo mismo que hablamos de dificultad en mi opinión, para el caso de Junto por el Cambio, que nosotros le pongamos todo el ínfego hacia la construcción del programa, y que vayamos dando señales, no diga un programa entero, y que consecuentemente después tendrá la candidatura. Ahora, si nosotros no bajamos un cambio, y creemos que es parte de discutir diferencias políticas en el nivel que se planteó en el último tiempo, me parece que nos equivocamos feo, que la pelota va afuera, y la sociedad que está muy cansada, y que para tener hartazgo lo tiene con el gobierno, y la oposición no tiene cercanía, si no se baja del don, y está en contacto con lo que le pasa a la sociedad, aunque sea para hacer su voz, corre el riesgo que la gente sea que, crea que es contraparte. Entonces, ahí hay un espacio, un espacio para populismo, populismo de izquierda, que le llaman, no sé, de derecha, cualquiera, en definitiva, espacio para que la rebeldía y la fatiga social que existe en muchos sectores de la sociedad se expresen de una manera cruel contra la política y contra el poder, aunque no sea futuro. Negri, alguno se confundió y se creyó que, hablo de Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Se creyó que ya habían ganado las elecciones? Y hay una tentación por ahí, se ve, porque, claro, como hubo muchos candidatos, que no me parece mal, el tema es administrar las diferencias, porque, si no las administras, tenés que vivir inventando diferencias para diferenciarte. Por eso yo creo que lo mejor es coordinar y tener un programa común. El programa, un programa común es lo que te hace ponerle la firma al lado y te compromete de cara a la sociedad. También creo que podríamos ir dando señales, deberíamos, hay equipos trabajando, aunque sea para decirle a la sociedad qué no vamos a hacer de los desastres que el gobierno hace, o qué vamos a hacer en lugar de algunos desastres, que son temas gruesos, eso sí se puede ir dando señales y que nos vean juntos, me parece que eso también abona un camino de recuperación, porque acá hay que recuperar confianza, la gente está fiada, está llena de incertidumbre, tiene fatiga social, el hambre campea, digamos, con una inflación del 100%, 17 millones de pobres, y además temiendo en el gobierno a funcionarios, como salió el otro día la vocera, que hablan de cualquier cosa, a mí en la realidad los argentinos pues tienen que andar pidiendo disculpas. Me parece que la gente se comienza a cansar fuertemente, eso es peligroso, hay que darle bolilla, eso hay que atenderlo, ¿no? Negri, en la semana lo escuché a Santilli y estuve completamente de acuerdo, dijo, no somos halcones, no somos palomas, somos pavos, por lo que estamos haciendo, ¿comparte lo que dijo Santilli? Sí, sí, por supuesto, yo hace mucho, yo en enero, dije que había que ordenar las prioridades, no, lo cual me alegra, no digo que uno sea primero, no, y dije que nosotros tenemos que administrar las diferencias y no va a haber un día en que no vamos a estar sentados alrededor de una silla y la gente percibe cuando usted está junto o no está, porque estar junto no es una foto, estar junto es manejar un diagnóstico del país, un modo, una manera de comunicarse, transmitir con precisión las groserías que se hacen, rechazarla, dar presidibilidad a la producción, a la industria, ha ganado Lula en Brasil, a ver, ya es presidente, en la política internacional, no es para ser ideologismo, no se trata de ver si uno va a ser pariente de Lula, primo, si le llevaba la gorrita, no, le pueden llevar la gorra que quieran, ahora Lula va a ser presidente de Brasil y si nosotros hacemos las cosas bien vamos a ser gobierno, desde ya deberíamos estar diciéndole al presidente Lula que si nosotros somos gobierno tenemos clara conciencia que tenemos que caminar juntos con Brasil, que tenemos que caminar juntos frente a la Unión Europea, que tenemos que caminar juntos, porque de lo contrario a la Argentina y a Brasil están indisolublemente unidos, nosotros sin Brasil a veces no podemos dormir y ellos tienen dificultad para retirar autopartismo, importaciones, negocios comunes, inversión, entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que ya independientemente que todos saludamos al pueblo, acá no hay que preguntarle de quién es amigo, que se queden con el gorrito lo que se llevaron el gorrito, pero nosotros tenemos que tener una relación madura, responsable, que recree, y eso debe hacerlo juntos por el cambio, y yo soy partidario que ya hay que comunicarse todo, porque nosotros tenemos serias expectativas de ser gobierno y que sepa que estamos dispuestos a caminar juntos y a ser juntos y que para nosotros es imprescindible, no es para sacarnos ventaja política ni ideológica, sino porque hay que resolver el interés de ambas sociedades, somos un mercado inmenso juntos. Ahora, Negri, permítame preguntarle esto, porque hay mucha ilusión, hay mucha esperanza con que el año que viene en el momento de votar gane la oposición, sea Juntos por el Cambio, sea Millet, Libertarios o quien fuese, estoy hablando de que termine este gobierno, básicamente, como corresponde en democracia y con el voto de la gente. Ahora, dos preguntas a partir de esta afirmación, la primera es si hay plan, porque muchas veces también escuchamos a distintos referentes de la oposición preguntando, y le preguntamos incluso nosotros los periodistas, le preguntamos ¿hay plan económico? ¿hay plan para esto y plan para el otro? Y la verdad que muchos, no digo todos, pero muchos y hasta la mayoría no saben qué contestar. Como diciendo, bueno, nosotros nos postulamos y después vemos qué pasa, si hay plan o no. Y la segunda, que tiene que ver un poco con esto, también, si hay plan o no, tiene que ver con, a ver, ¿saben que no va a ser que se van a solucionar los problemas de un día para el otro si llegan a asumir, ¿no? Porque digo, esta ilusión y esta esperanza que hay en la gente, digamos, es como que es llegar al 2023 y que después, bueno, sea una, no sé, una lluvia de color rosa, no sé, por decirlo, alguna utopía y no creo que sea así. Hay cuatro fundaciones que están trabajando, a veces no se los ve, que trabajan seriamente, se han hecho encuentros en el país, esto va a cobrar más visibilidad, más intensidad con los sectores de la producción, con el trabajo, buscando el perfil, un análisis realista del Estado que necesitamos, de qué grado de eficiencia y modernidad y un mundo que se nos está escapando a nosotros. ¿Qué hacemos sin educación? No hay posibilidad de soñar con arrancar definitivamente y se está trabajando bien, seguramente no se está para presentar un programa acabado, pero me parece que ayuda también que la gente está tomando conciencia de la dificultad y en segundo lugar, por supuesto que usted nos puede, la sociedad no se suicida, usted no puede hablar de una sociedad en nombre de la desesperanza, pero la esperanza hay que construirla con verdad y eso desde ahora, no hay que cansarse de hablar, de explicar, de mostrar cuáles son los obstáculos, cuáles son las crisis, por dónde se puede salir y qué tiempo nos va a llevar, lo que no hay espacio para la magia, no hay espacio, nada igual, ni en 2015, 2017, 2019, inclusive después de la pandemia, se está reformateando el mundo entero, se rediscuten alianzas económicas enteras, la Europa de Merkel hoy discute a través de una crisis con una situación política que resolvió hace muchos años para abastecerse de energía solamente con un caño que venía de Moscú y eso entró en terreno de incertidumbre y de sospecha y se está replanteando todo, entonces a la par de eso uno tiene que mirar el mundo, ser previsible con quién va a andar de socio, a dónde quiere ir, no se puede chacotear más con esto ni hacer asamblea estudiantil, se trata de que el país recobre confianza, sin confianza poder inventar cualquier número que no va a ningún lado, no te cree nadie, y la Argentina también, hay que decir la verdad, ha abonado mucho el camino de desconfianza y procurar buscar acuerdos sobre los temas estructurales sin ser rimbombantes, sin estar anunciando grandes espectáculos de cosas que después no se logran, así que esperanza con verdad, esperanza con verdad, nada de magia, no hay resultado en 24 horas, y las medidas que se tienen hay que sostenarlas políticamente, no hace falta gritar para ser firme, hay que tener claridad en las ideas y juntar con quién acompañar la firmeza, después que halcón, que paloma, que buitre, lo que quiera, será de acuerdo a la forma como griten, pero para mí lo más importante es saber quién la tiene clara. Negri, como siempre, gracias, que tenga buen fin de semana. Un gusto, que siga muy bien. Buenas tardes para ustedes.